¡Está circulando! ¿Por dónde arrancamos hoy? Buenos días, Mingo. Buenos días a todos nuestros amigos. Vamos a comenzar, Mingo. Yo siempre te escucho con mucha atención lo que te cuenta tu vecina. Sudeban, efectivamente, extendió de nuevo el horario. O sugiere que las agencias comiencen a trabajar en horario normal para la atención de clientes, para absolutamente todas las actividades que se realizan en las agencias bancarias. Fíjate que a mí me llegó una notificación de Digitel. Lo tengo aquí a la mano. Nuevamente, el horario de nuestros centros de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Claro, y me imagino que así como Digitel, todas las operadoras... Yo estoy agarrando Digitel porque tengo Digitel y... Porque recuerdas que con la pandemia, pues los horarios de mucha... Primero, al principio estábamos completamente confinados. Después comenzamos con el esquema 7 más 7, que entonces obligaba... Una semana se trabajaba, la otra no. Todas las empresas que tenían atención al público, pues trabajaban en un horario restringido, limitado, en donde incluso intentaban poner algunos temas de bioseguridad, le ponían el alcohol a la entrada, te exigían el uso de la mascarilla. Entonces, bueno, según si ya su deván extiende el horario hasta lo que era normal, 3 y 30 de la tarde, pues me imagino que así ocurrirá con muchos comercios. Pero realmente escuchaba con lo de la canasta alimentaria, y sí, fue la información que ayer suministró Oscar Mesa, antes de ayer... Eso son 400 y pico dólares mensuales. Pero 154 con 93 dólares, claro, hombre. Mucho plata. En Bolívares, al cambio oficial, en febrero de 2022, la canasta alimentaria se ubicó en 2.101 Bolívares. Para comprarla se requieren 300 salarios mínimos. Claro, y fíjate que a nosotros, como todo esto ha ido en avanzada, en avanzada, en avanzada, siempre cuando sacamos esas cuentas, y yo trato de recordarlo, nos olvidamos de los 14 ceros, mujer. Es verdad. Que nos quitaron. Y no en 22 años, en poco tiempo, porque los primeros ceros fueron eliminados. Creo que Chávez todavía vivía. Sí, 3 nos quitó. Sí. Después vinieron 5. Y después vino la taja. Y después 6. Sí, señorita. Llevamos 14. Sí, mujer. Es verdad que 14 ceros. Cuando sacas esas cuentas, y cuando sacamos esas cuentas en general, yo digo, y siempre me meto en una conversación, pero vamos a meterle los 14 ceros, ¿vale? Porque hay que ver el significado de la pobreza, de lo que ha hecho esta gente, ¿vale? Imagínense ustedes, no pudiésemos sacar la cuenta que está sacando la señorita Erika. Ahorita aquí estamos hablando, Erika y yo, de que la canasta, según el Senda, está en 400 y pico de dólares, y Erika inmediatamente vamos a ponerlo en Bolívar. Y yo digo, pero ponle... No, yo no sabría pronunciarla así. Es así, pero no existiría. Yo creo que no cabe en la calculadora, porque estamos hablando, lo acabo de decir, 2.101 bolívares. ¿Por eso? Al agregarle los 4 ceros, esos son millardos. Claro. Una canasta billonaria. Como te comentaba, se requieren 325 salarios mínimos, ¿no? Que, por cierto, ayer comenzaron a pagar las pensiones. 130 bolívares. Según el Sendas, el rubro de las grasas y aceites subió. Y también los granos subieron, subió el café. Bueno, yo creo que subió todo, Mingo. Yo creo que aquí, por lo general, hay un anuncio de aumento de salario y aumentan progresivamente los productos. Eso lo hemos visto ya en otras oportunidades. Pero hay una información que precisamente quiero unir a esto que venías diciendo de la canasta, de lo que cuesta adquirirla. Esto, por lo general, es el monto que se requiere para una familia conformada por cuatro personas. He visto en los últimos días trabajos en donde han señalado quiénes son los que más padecen con la desnutrición. Y siempre han señalado que son los niños y los ancianos. Son los grupos más vulnerables. Hay un trabajo en el portal de radio Fe y Alegría en el que están denunciando que niños guarados mueren por desnutrición. Y la señora Delcy Rodríguez... Casa por casa, mujer. Ah, eso iba. O sea, la escuchaste. Coméntalo, claro. La escuchaste, claro. Ella insistía que el gobierno irá casa por casa para atender niños con desnutrición. A cada niño desnutrido. A cada niño, sí. Bueno, Mingo, será una tropa de... de personajes del régimen recorriendo casa por casa porque justo ayer, y no quise seguir leyendo la noticia, me detuve porque ayer en Margarita detuvieron a una pareja que tenía amarrada a una niña de apenas seis años. Y los vecinos fueron quienes denunciaron a esta pareja y a la niña le encontraron un estado de desnutrición pero terrible. Entonces, casos como esos vemos en muchísimos reseñados en algunos portales. Y la señora Delcy Rodríguez, yo no sé si a propósito de la encuesta en COVID del año pasado, que ya señalaba lo que significaba la inseguridad alimentaria severa por la que atraviesa Venezuela, que había aumentado en el periodo de 2019 a 2020, pues dice que el régimen va a insistir a buscar casa por casa a cada niño con vulnerabilidad nutricional para brindarles atención sanitaria. Ella decía que vamos a buscar los niños que tengan esta vulnerabilidad, les daremos salud, los haremos niños sanos. Eso lo comentaron a través de Venezolana de Televisión. Otro que habla también del casa por casa y de activar el casa por casa es Diosdado Cabello con la gente del PSV. ¿Pero para qué? Bueno, yo me imagino que será preparándose para las elecciones, mingo, para reactivarse, para... Comentan, la noticia apareció publicada en tal cual sobre el casa por casa que anuncia a Diosdado Cabello, así como hizo un comentario en su programa Diosdado Cabello sugirió una operación en Colombia similar a la de Rusia en Ucrania. La propone, lo sugería, o me imagino que lo haría de manera de comentario tal vez chistoso, en un momento en el que no es fácil hacer estos comentarios, él aseguraba que era una operación, sugería una operación similar para descocainizar para descocainizar al país. Mientras más tiempo, abro comillas, mientras más tiempo pase, peor para Ucrania, porque la desnacificación será de raíz, dijo Cabello en su rueda de prensa semanal, en la que añadió, alguien decía que por qué no aprovechaban de descocainizar a Colombia para ver qué queda. Y viste que hemos hecho programas sobre lo del Tribunal Supremo de Justicia Nuevo y ya se avanza sobre ese particular de buena fuente, nos dicen que ya en Miraflores tienen los nombres y las personas que van a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia faltarían unos dos o tres que van a ser opositores y que estarían en últimas instancias negociando cómo sería su participación en ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia y cómo quedaría todo, porque como todo es un negocio, todo es un negociábulo, entonces hay que negociar también quiénes son los opositores que van a ingresar como magistrados flamantes magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo me imagino que eso está así, eso está previsto de esa manera, pero un poco para cuidarse las espaldas y de cara a la imagen no sé si internacional, ayer el contralor del régimen, Elvis Amoroso, informó que ya culminaron que el Consejo Moral Republicano ya culminó la evaluación de la lista de postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que estaba conformada por más de 400 aspirantes, van a remitir ese análisis que hicieron, acuérdate que este Consejo Moral Republicano está conformado también por Tarek William en SAP. Bueno, nada, ya van a remitir a la Asamblea Nacional del Régimen presidida por Jorge Rodríguez este listado depurado, por eso te decía, tal vez un poco para guardar las apariencias y cumplir con los pasos, ¿no? Eso, el Consejo Moral Republicano está conformado por la Fiscalía de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, pero ayer también comentaban que la Sala Constitucional negó la segunda demanda de nulidad a la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia. Lo hizo en tiempo récord, Mingo, solo tomaron dos días hábiles para declarar sin lugar la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada en enero por la Asamblea Nacional del Régimen. También quien estaba denunciando al respecto era el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional de 2015, Juan Pablo Guanipa, quien dijo que hay algunos sectores de la oposición que han planteado callar frente a las arbitrariedades del régimen para obtener algunos magistrados en el cuestionado proceso de reforma del Tribunal Supremo de Justicia. Eso va bien tu espopa, nosotros ya lo hemos, ya tuvimos la semana pasada el programa con el doctor Perkins Rocha, quien nos ofreció algunos nombres de los que podrían ser los posibles magistrados por parte de la oposición. Sí. También hay un informe, hoy publican un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones que ofreció en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mingo, sobre las cárceles, sobre las 52 cárceles de Venezuela que están minadas de problemas complejos de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a todos los hombres y mujeres detenidos. Hay un trabajo que también, bueno, nosotros mencionamos ayer que hay varios estados con problemas tanto de suministro de gasolina como con apagones, pero ahora se suma a otro estado importante que es Falcón, donde la gente está durmiendo ya nuevamente se ven las largas colas en las gasolineras subsidiadas. Bueno, no solamente la gasolina, tenemos los reportes de todo lo que ha sido el servicio eléctrico, bueno, Mérida, Lara, Táchira, Trujillo, los paros programados son desde seis a ocho horas sin ni siquiera notificación. Los ciudadanos de esos estados saben que les van a cortar el servicio eléctrico pero sin previo aviso y pues pueden pasar un promedio hasta de ocho horas. Supuestamente, CorpoELEC ha anunciado racionamientos en bloques, por ejemplo, también va a sumar el estado portuguesa, pero los apagones son constantes y Manuel Rosales decía, por ejemplo, que los cortes eléctricos ocurren porque el estado de Zulia fue tomado por mafias, ocurren porque la generación eléctrica está por debajo de la demanda. En lo que se para una máquina viene el desastre y ocurre el racionamiento y yo allá recordaba al momento cuando Venezuela teníamos energía, generábamos tanta energía eléctrica que éramos capaces de venderla a Colombia y en este momento se plantea la posibilidad de, bueno, si llegasen a restablecerse las relaciones con Colombia, pues precisamente para superar este problema de energía, pues comprarle a Colombia su excedente eléctrico. Otro que ayer fue noticia fue nuestro colega Nelson Bocaranda quien aseguraba en un Twitter que viene una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos. Vienen gringos de nuevo a Miraflores directo a conversar con Maduro. Sí, él aseguraba que vendrán de nuevo en China. Una semana, diez días, más o menos, Sí, viene una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos en Miraflores en unas semanas. Él insistía que hay unas 11 empresas petroleras listas para conversar y dispuestas a venir a pesar del informe de la ONU donde se denuncia que aquí continúan las violaciones de derechos humanos. Y ya para terminar, Mingo, vamos a hacer la guerra. Ah, me faltaba algo. Conce Comercio a nivel nacional, Conce Comercio está exhortando, pidiéndole al régimen de Nicolás Maduro que así como que el caso de Sanbilo sea un caso engrado, que se multiplique a todas las empresas expropiadas y según Freddy Cohen, el Sanbilo la Candelaria podría inaugurarse para finales de este año o principios del año que viene. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua. Sí. Algo que nos escasea bastante en este país, ¿no? Pero, bueno, ya en materia internacional, Mingo, la Ucrania, Rusia, sigue 26 días del ataque. Zelensky dice que, bueno, que no aceptará ningún ultimátum por parte de Rusia y que sometería a referéndum cualquier decisión que se vaya a tomar en relación con esas negociaciones. Fue ayer viral la imagen de un niñito de 11 años que se fue caminando hasta un centro militar, hasta una base militar, yo no sé si Katherine nos puede ayudar y poner la foto del niño, para alistarse en el ejército de ayudar a defender a Ucrania. Pero también hoy amanecemos con las imágenes de los ataques que sí, continúan en Kiev. Un centro comercial quedó completamente destruido después de un ataque ruso. Ayer comentábamos que Rusia ya está usando bombas hipersónicas que viajan mucho más allá de la velocidad de la luz. Dicen que alcanzan el Mach 5, pero de una manera que me imagino no es posible detectar con los radares. Impresionante la resistencia de Ucrania. ¿Verdad? Impresionante. Ayer veíamos que China hizo una donación a los ucranianos, algo bastante, algo así como muy puntual, pero ha sido noticia lo de los yates de los oligarcas rusos, mingos, que hay uno, el dueño del Chelsea, que está navegando, navega, para que no tenga que, no caer en manos de las sanciones y ser embargado. Ese es el yate de Román Abramovich. Imagínate que Putin asegura que él está tratando de evitar un genocidio. Imagínate tú. Está tratando de evitar y todavía la Unión Europea no toma la decisión de suspender la compra de gas ruso. Lo están evaluando y la guerra se prolonga mucho más. 26 días. Llevamos día 27 de la invasión. Es el día 27. Una última información. El equipo de investigación de Navalny, ¿recuerdas? El opositor que permanece ruso, el que envenenaron, detectó en un yate del Cherezade, que dicen que pertenece a Putin, lo encontraron en un pueblo costero de la costa amalfitana, un pequeño pueblo de la costa amalfitana, en una marina italiana. Mingo, la guerra. La guerra, pero mejor terminemos la visita que vamos a hablar con el doctor Alejandro Ríquez. Qué bueno. Para hablar un poco de la pandemia, ¿no? Sí. La guerra la ha puesto en un segundo plano. Sí. El doctor Ríquez estará con nosotros en la próxima parte. Vamos a identificar. Enseguida regresamos por todos los medios con Lindo.